Ya lo han visto ustedes, cómo el gobierno de España ha blanqueado a una banda de asesinos. Todo empezó después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ahí salió el PNV en defensa de la ETA. Luego empezó con el pacto y la negociación del Zapatero en el año 2000 y posteriormente el atentado del 11M. Y a partir de ahí, amigos, empezó una política de blancamiento de aquellos asesinos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles que es vergonzoso. A lo largo de las semanas hemos visto cómo Bildu no es el heredero de ETA, sino es la ETA. Porque directamente en sus listas van asesinos de ETA y personas que colaboraban con esos asesinos para matar a gente como Miguel Ángel Blanco. Para meterle el tiro en la nuca. Lo cierto es que hay que decirlos a las claras. Quien vote al Partido Socialista está votando a la ETA. Y está votando a la ETA porque es con la ETA con quien gobierna. Por eso estas elecciones son unas elecciones muy importantes. Hay que acabar con cualquier partido que mantenga una infamia de estas características. Asesinaron a cientos de españoles y ahora, amigos, gobiernan el país junto a un traidor que se llama Pedro Sánchez. Y mientras esto suceda, mientras ustedes estén alimentando a la bestia que se llama ETA con sus impuestos y además estén dirigiendo los destinos de un país de alimento de España, aquí no habrá ni dignidad ni justicia para nuestros muertos. Por eso, amigos, como dicen en la calle directamente Sánchez, que te vote chapote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!